Shakira y Lucien Laviscount han causado revuelo con su reciente colaboración en el videoclip de puntería, y los rumores de un posible noviazgo están en boca de todos. En tu canal Yellow News te contaremos todos los detalles de la cita de los dos famosos. La estrella colombiana hizo historia en Times Square con un concierto sorpresa que dejó a 40.000 fanáticos emocionados. Pero entre la multitud, estaba presente Lucien Laviscount, el coprotagonista del videoclip de puntería y objeto de los rumores de romance. Mientras disfrutaba del concierto de Shakira, Lucien se dio cuenta de que estaba siendo grabado por alguien en la multitud. Su semblante cambió de una sonrisa a una expresión de incomodidad y seriedad. Después del mal trago en el concierto, la pareja de celebridades fue vista cenando juntos, avivando aún más los rumores de un posible noviazgo entre ellos. ¿Será este el inicio de un romance entre Shakira y Lucien Laviscount? Los fanáticos están ansiosos por descubrir la verdad detrás de estos rumores de amor. Además los fans de Shakira enloquecieron al saber que Shakira y Lucien fueron a cenar juntos tras la presentación. Tenemos imágenes exclusivas que no querrás perderte. Después de su última presentación, Shakira fue vista saliendo de un restaurante en compañía del modelo de su último video. Presta atención a lo que descubrimos. Al salir del restaurante, Lucien estaba esperando a Shakira, extendiendo su mano para recibirla. Aunque el actor no es un desconocido, ya que ha llamado la atención de los medios por su papel en la serie Emily in Paris. Sin embargo, parece que Lucien prefiere mantenerse en un segundo plano, permitiendo que Shakira sea la estrella del momento en cada lugar al que van. A pesar de esto, Lucien fue nombrado el hombre más elegante el año pasado por la revista GQ en Francia. Observando las imágenes Shakira y Lucien incluso combinaban sus atuendos, tal parece que estaban haciendo una declaración de estilo juntos, al estar combinado. Después de cenar, Shakira y Lucien fueron vistos en una discoteca, pasándola muy bien y disfrutando de la compañía del otro hasta altas horas de la madrugada. La química entre ellos es evidente y muchos fans han aplaudido y celebrado esta cita, ya que indica que Shakira superó ya a su ex, quien poco poco queda en el olvido. ¿Crees que hay romance en el aire? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más noticias sobre tus celebridades favoritas. Hasta la próxima.